El gobierno de Suiza aplicó este viernes nuevas medidas económicas y migratorias contra ocho funcionarios públicos allegados al gobierno de Daniel Ortega. En esta inclusión a la lista se encuentra la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y su hijo Juan Carlos Ortega Murillo. La ampliación de medidas obedece al persistente deterioro de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua, afirman en la nota de prensa que se hace en alineación con las medidas similares adoptadas recientemente por la Unión Europea, ante el escalamiento de represión política y el deterioro de los derechos y libertades en el contexto electoral. Dentro de las personas con nuevas restricciones económicas y migratorias se encuentra la Fiscal General de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, comisionado general de la Policía y jefe departamental de León, el director de Tránsito Nacional, así como también el asesor económico de la presidencia y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Las nuevas medidas adoptadas por la Confederación contra Nicaragua consisten en la congelación de activos y la prohibición de entrada o tránsito a Suiza para estos ocho funcionarios. El pasado 24 de junio del 2020, el Consejo Federal había decretado restricciones económicas y restricciones de viaje contra seis personas del séquito del presidente Daniel Ortega. Aclaran que los activos están sujetos a restricciones económicas y que deben declararse a seco sin demora. En la nota de prensa hacen énfasis en que las medidas económicas no se aplican al pueblo de Nicaragua, sino que son de carácter personal. Con estos ocho serían 14 los funcionarios con restricciones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.